Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y les doy la bienvenida a este podcast con información de la sesión del Consejo General del INE de este domingo 10 de abril para dar seguimiento a la jornada de participación en la revocación de mandato del presidente de la república. Saludo a Adriana Montiel. ¿Qué tal Juan Carlos? Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comenzamos. Destacan compromiso de la ciudadanía para llevar a cabo la revocación de mandato. En el marco de la jornada de participación, las consejeras y consejeros electorales se pronunciaron sobre este ejercicio inédito en el país y destacaron la participación y compromiso de la ciudadanía para llevar a cabo este ejercicio de democracia directa. A continuación, algunos momentos de sus intervenciones. Lorenzo Córdoba, presidente. La ciudadanía está haciendo su parte. Está instalando las casillas. Se ha estado informando para ejercer su derecho constitucional. Al Instituto Nacional Electoral no le importa el resultado. Al INE no le importa quién gana ni quién pierde en las contiendas. Lo único que nos importa es que la competencia sea legal y que se respeten las reglas. La revocación de mandato, le pese a quien le pese y a pesar del boicot al que ha sido sometido esta autoridad, avanza y avanza bien. Gracias al INE y a la ciudadanía. Martín Fass, consejero. Pero hoy, ahora mismo, no debe minusvalorarse este ejercicio de democracia directa que expande los derechos políticos y electorales de la ciudadanía y que sin duda constituirá un importantísimo precedente en la materia. Bajo las condiciones posibles, todo está listo para participar en él y con ello ayudar y expandir y consolidar nuestra democracia. Norma de la Cruz, consejera. Para este ejercicio de revocación de mandato, nadie podrá argumentar que es una farsa. Se cuenta con todas y cada uno de los elementos que se pueden encontrar en cada una de las elecciones organizadas por este instituto, con todas las garantías de la ley y con el profesionalismo que caracteriza a este instituto para llevarlas a cabo. Carla Humphrey, consejera. La jornada cívica de este domingo es una figura emblemática del nuevo constitucionalismo popular en el mundo y del constitucionalismo transformador específico de América Latina. Ambos piden acelerar aún más las decisiones políticas a la base electoral para que la energía social fluya más próxima a la clase política. Jaime Rivera, consejero. Este día debe ser una fiesta cívica en la que se exprese libremente la voluntad popular por medio del voto. La expresión ciudadana en las urnas debe ser una decisión basada en información veraz y en una deliberación pública entre iguales que se respetan entre sí en su pluralidad política. Ciro Murayama, consejero. Esperemos que en la jornada de votación del día de hoy no se sumen nuevos actos para alterar la decisión ciudadana, como son la coacción y compra de voto o el acarreo de electores. Si confían en la ciudadanía, déjenla actuar en libertad. Adriana Favela, consejera. Desde la institución se han realizado todas las acciones necesarias para garantizar que cada una de las personas mexicanas inscritas en la lista nominal de electores puedan acudir a las casillas para ejercer su derecho a participar de manera informada y con total libertad. El INE está preparado para que este mecanismo revocatorio de naturaleza eminentemente ciudadana se lleve a cabo. Un mecanismo en el que por primera vez los partidos políticos y candidaturas no deben o al menos no deberían ser protagonistas y promoventes del ejercicio comercial, sino la ciudadanía. José Roberto Ruiz, consejero. Uqui Vespadas, consejero. Claudia Zavala, consejera. Hoy, gracias a la confianza, a la colaboración y a la convicción democrática de las y los ciudadanos, el INE cumple de nueva cuenta con su obligación de organizar y de llevar a cabo un proceso más de participación ciudadana. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, dio a conocer que con corte a las 11.43 de la mañana se había instalado el 98.29% de las casillas aprobadas. Las 57.448 casillas que el día de hoy se instalan, se ha reportado la instalación de 56.465 casillas, incluso superándose las metas que nos fijamos en el modelo de operación respectivo. Asimismo, se confirma el compromiso de la ciudadanía en el proceso revocatorio de mandato, pues de las casillas reportadas en más del 80%, no ha sido necesario tomar personas de la fila. Recordó que las casillas especiales recibirán el voto de la ciudadanía en tránsito. En la sesión se decretó un receso hasta las 14 horas para dar a conocer más información sobre la instalación de las casillas. Y será entre las 9 y 10 de la noche de este domingo cuando el Instituto dé a conocer el resultado del conteo rápido. Gracias por acompañarnos y les invito a visitar Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.